¿Qué tal amigos de Juegos Juguetes y Coleccionables? Estamos en Grupo Rus y me encuentro con Alberto. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Pues yo bien contento porque tenemos aquí la línea de pa, 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 McFarlane Toys. Y bueno, vamos a ver ahorita un pedacito de algunas cuantas cosas porque McFarlane Toys ya saben que tiene muchísimos juguetes. Pero de entrada tenemos por aquí la línea de The Walking Dead que está espectacular. Y bueno, obviamente la línea de Assassin's Creed, pero platícanos un poquito de estas líneas que el Grupo Rus está trayendo a México y qué onda, dónde los pueden encontrar y demás. Mira, los pueden encontrar desde tiendas especializadas hasta en supermercados. Es una amplia gama de canales y de tiendas donde tenemos la presencia y puedes encontrarlo en muchos lugares, tanto la línea de Assassin's como la de Walking Dead. Entonces tenemos como varias series inclusive de cada uno para tener más variedad en los muñecos. Vamos a enseñar aquí más o menos. A ver, agárrate. ¿Cuál te gusta de The Walking Dead? El Bungie Walker, el Bungie Walker con la tripa de fuera. Tenemos zombies, tenemos a los personajes principales para tener como un mix entre zombies y los personajes que son los principales. Pero de hecho tenemos desde la serie 7, la serie 8, actualmente tenemos la serie 9 ya en tiendas. Entonces tenemos muchísima variedad de personajes de Walking Dead. La verdad es tan increíble. La serie tiene un montón de personajes, tanto buenos como malos, como chuecos, como derechos y los zombies que siempre son súper atractivos e interesantes. Y también tenemos obviamente Assassin's Creed. Assassin's Creed, bueno, hay un montón de cosas en torno a Assassin's Creed. De entrada, bueno, pues aquí dejen presumirles que yo estoy jugando con la famosísima Phantom Blade. Que sale así, te hace... No pica, es de plástico. Pero está muy padre, la verdad está muy bien detallada, está muy bien hecha con todo el estilo steampunk de Assassin's Creed. Pero bueno, hay muchas más cosas, por ejemplo, tenemos de Assassin's Creed Syndicate, tenemos el bastón, que ya saben que trae aquí la hoja guardada y también acá la de abajo, que es la del pie, que para que chuchuchu y te pica y demás. Es bonito el juguete. Pero la verdad es que están muy padres. Ahora, Alberto, me platicabas que hay juguetes de Assassin's Creed que están, bueno, obviamente ya los pueden encontrar en todos lados, pero hay otros que van a salir junto con la película. Y obviamente eso es cuando ustedes estén viendo este programa, si están viendo la película, si ya la vieron, ¿estarán también disponibles? Sí, claro. De hecho, vamos a tener al personaje principal, que es Aguilar, ¿no? En la figura, ya con una nueva tipo de tecnología, de producto, ¿no? Va a salir el personaje principal, ¿no? Ya cuando salga la película vamos a tenerlo disponible, ¿no? También en varias tiendas. Eso va a estar espectacular porque está muy padre. Oye, ¿y este paquetito qué onda? Tenemos diferentes tipos de productos. Tenemos desde la figura de acción, de 7 pulgadas, tenemos estos que son roleplay, ¿no? Inclusive viene a Darryl con la motocicleta, tenemos otros sets de construcción, tenemos diferentes tipos de productos para todas las necesidades y para todos los puntos de precio. De hecho, la nueva línea de McFarlane que está sacando tiene ya incluido una base, ¿no? Los productos de hecho están incrementando en su tamaño, ¿no? De una figura de 5 pulgadas a una figura de 7 pulgadas y tenemos también las figuras coleccionables de 10 pulgadas, ¿no? También con sus elementos, un nivel de detalle súper, súper cañón que le va a gustar mucho a la gente. Oye, qué padres están las figuras de The Walking Dead, de Assassin's Creed. La verdad es que desde que McFarlane Toys existe han hecho unas cosas maravillosas. Y bueno, pues el detalle, el trabajo que tienen todas las figuras es increíble. La verdad es que pocas veces se ve esto en figuras con tan buena escultura. Y bueno, pues a buscarlas, ¿no? Porque creo que las pueden encontrar en muchos lugares, como bien decías, pero lo importante es que corran porque también se agotan de volada. Sí, claro. Y sobre todo las temporadas nuevas, las más actuales, se acaban muy rápido. También una nueva característica es que ya hay como en la parte de arriba del empaque ya traen las series, ¿no? Que tú puedes identificar la serie roja, la serie azul, para diferenciar diferentes temporadas de los productos de McFarlane. No, pues está excelente para que puedan ver, por ejemplo, aquí está esta. Vamos a ver por acá. Mira, esta es Red Cap Collection. ¡Wow! Exactamente, aquí tenemos ya la figura. Ah, aquí está. Y claro, este es el demo. Y ya tenemos la figura de Rick Grimes, ¿no? Este va a ser el nuevo empaque ya para las ediciones especiales de Color Tops. Le llaman McFarlane. Entonces ya va a estar muy pronto disponible. Y pues la verdad, si ven las figuras realmente, pues no demeritan nada en cuanto a calidad por el tamaño, ¿eh? Ambas están excelentemente bien moldeadas. Claro, algo que se preocupa mucho McFarlane es que el nivel de detalle de sus productos sea óptimo, sea muy parecido a lo que tú ves en la televisión o en películas. Entonces esto lo está logrando muy bien, ¿no? Y nosotros tenemos la fortuna de poder traer al público estos productos. Ya saben, los juguetes realistas de McFarlane con mugre, tierra y todo, porque así se ven en la vida real. Y que de repente nosotros cuando dijimos, ay, sí, tiene el pantalón raspado y tiene mugre aquí, qué padre, porque se ven muy realistas. Y por eso amamos la línea de McFarlane Toys en todas sus diferentes acepciones. Y en este caso estábamos viendo aquí The Walking Dead y estábamos viendo también Assassin's Creed. Vayan por ellos, corran, aprovechenlo. Muchas gracias, Alberto. Vamos a ver más cosas de McFarlane más adelante, ¿no? Claro que sí. Perfecto, y están viendo Juegos Sugetes y Coleccionables.